Ok amigos, continuamos el segundo espacio de la buena música underground para todos los amigos que en esta noche nos acompañan aquí en el centro cívico de KTP con la presencia Montarbo, Disco Boy, Canadá y los amigos de Víctor Pérez Iniciamos, buena música underground Montarbo A ver, queremos dar ese movimiento jóvenes Iniciamos con algo de lo nuevo Compete Eniciamos con algo de lo nuevo ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con la música El estilo, la calidad Monster Establece con los amigos de Super Trini El estilo, la calidad Establece con los amigos de Super Trini Establece con los amigos de Super Trini Movimiento, buena música Establece con los amigos de Super Trini ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Good evening, ladies and gentlemen. Drag Queens, take your mark. The dance floor is now open. I made a million bucks. I make 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 a million bucks. ¡Gracias! 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 Movimiento, jóvenes, hermanos, arriba. Esta noche, el ritmo underground para el Centro Cívico de Catepec. ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!